Gracias, buenas noches licenciado, totalmente en vivo, estamos en las 7.12 minutos desde el parque central de la ciudad de Catacama. Estoy con el regidor municipal Héctor Aníbal Amador Baquedano para que nos cuente cuáles son sus valoraciones. Ya prácticamente Sinajer suspende las restricciones de circulación por dígito acá en el departamento. Muchas gracias Ninro, Jonathan, Rubí, muchas gracias al pueblo hondureño. Estamos hoy desde el parque Félix Emerrey aquí en la ciudad de Catacama. Muy contento, la verdad, de compartir con ustedes la experiencia que hemos vivido nosotros como autoridades y también como comerciantes dentro de este municipio, de esta ciudad de Catacama. Así que las restricciones se cortan ya para esta semana y nosotros estamos no alegres porque hemos visto que la decadencia de las muertes del COVID en Catacama ha bajado. Y eso nos encanta, estamos muy contentos y alegres porque fue una de las medidas que Sinajer ha tomado a nivel nacional. Pero también nosotros como autoridades municipales tomamos decisiones precisas dentro de la corporación municipal para hacer presión también de que se tomaran los dígitos. Y esto vino a contrarrestar. Hoy por hoy tenemos números, la verdad, que han sido bajos lo que se ha presentado. No deja de existir COVID en Catacama, pero nosotros estamos aquí ya contentos. No por la situación, ¿verdad? Porque ha habido mucho luto, mucho llanto, mucho dolor. Pero sí debemos de reconocer que hemos hecho un esfuerzo mancomunado a toda la población de Catacama. Hablando del punto de vista comercial, usted que es comerciante aquí en la ciudad de Catacama, ¿les ha afectado esta circulación por dígito? Mire, en esta posición hay encontradas, hay posiciones encontradas. Muchos comerciantes dicen nos quejamos, pero Dios a nadie deja de la mano. Y nosotros hemos aprendido a vivir. Es mejor cuidarnos y no tener un familiar que ya no está dentro de nosotros y no tener dinero que no podamos curarnos. Yo creo que es muy importante todo esto. Sí nos bajó, hay que ser conscientes. Pero la gente también aprendió a vivir en esa situación. Y hoy por hoy, Niro, estamos nosotros ya sabiendo sobrellevarla de manera como comerciantes. Porque tenemos obligaciones, tenemos compromisos, obviamente, ante la banca, ante los proveedores, ante los mismos empleados, ante los que alquilamos. Y de eso hemos aprendido a vivir. Y quiero dejar claro en esta tarde, en esta noche, que no es fácil, pero hemos sabido llevar este momento difícil. Muy bien, compañeros, seis semanas hemos estado en restricciones por circulación por dígito acá en el departamento de Olancho. Pero a ciencias, o sea, para decir verdad, acá en el departamento de Olancho ha estado prácticamente normal. Solamente en la zona bancaria es donde restringen la circulación por dígito. Último momento. Último momento.